Y a como vende la comida señora? A 65 con tortillos y alcohortles Buenas tardes Buenas tardes No hombre ¿De qué es el canal? Cada viernes subo video Ya tienes varios seguidores Ya casi 170 mil Con los muchachos ¿Estos guisos son para la hora de la comida? Sí ¿También tienen comida aquí? Sí Papitas con chorizo Esos de ahí son sopes verdad? Sí sopes Entonces sopes, gorditas, quesadillas, tacos Tortas Tortas ¿Los quesadillas cuantas quieres señor? ¿De estas o de las grandes? Si huele una grandota, una quesadilla grandota You know you want to Go ahead and subscribe So you won't miss any of the videos Hola Esa es la grande ¿Va? Dame una de esas No Este, me pone unas cuatro por favor Sí Sí, gracias ¿Atrás nomás va a ser una quesadilla? Una quesadilla y un sope también me voy a comer ¿Qué? ¡Danos dulce! Vete Andrea, a la torre Lenis ¿Si? No, 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 no No, no, no ¿Y qué trabaja piensa en él? ¿Los sopes que valen así con guisado? Este, cuestan a doce ¿Y las quesadillotas como la mía? A veintiséis Las quesadillotas a veintiséis Se lleva queso, lleva cilantro Y la crema Crema Bueno, pues que bien, ¿no? Yo, todo bien Todo bien Eso que se ven buenas Eso que se ven buenas ¿De qué va a quedar su quesadilla? Mi quesadilla va a ser de Combinada de bistec con chicharrón Combinadita de bistec con chicharrón ¿Ese qué es el bistec? Chicharrón El chicharrón Bistecito de puerco, ¿ah? Con cebollita, ¿cómo lo guisa? Con cebolla Con cebolla Ya después si quiere ponerle este Cilantrito con cebolla ¿Le pongo tantita grasa? Sí, por favor Cientos Hoy ¿Cómo andas de tiempo? Sí, cien Como 10, 10, 12 Esto son los frijolitos Frijolitos Este es el huevo Esque esta ahí Y la moron La moronilla de puerco De puerco a la espalda es como una... Que salga todo, menos yo. Andele. Buenos días. Ya, Rosy, ya están los gorditos para que le pongas el guisado. ¿Ya quieres su quesadilla, Irene? Andele, ya está. Echenmela. ¿También quiere saltas ustedes? Uno, si quiere ya que me termine la quesadilla para grabarlo. Gracias. Oye, ¿tú sabes si tiene que ser regalado o te lo puedes comprar? Si tiene que ser regalado o te puedes comprar uno. ¿Sí? para no quemarme el otro queso es más fácil el otro el que se raya ¿qué queso será saltierra? ¿cuál le pones? saltierra ¿dos de esos? ¿sí? se lleva ¿qué es lo que se lleva a su oficina? ¿qué pasó Andrea? ¿qué es lo que se lleva a su oficina? ¿qué es lo que se lleva a su oficina? no, está lista son los de los que se lleva a su oficina ¿qué es lo que se lleva a su oficina? Delicioso Suavecito el chicharón El queso también está bien rico La tortilla doradita Perfecta Cambia mucho el sabor cuando está doradita A cuando está muy suave Las dos formas están ricas Pero doradita Yo lo recomiendo Vamos a empezar con el bistec La otra parte trae bistec Si esta de sweet baby jesus La tortilla está gruesa Doradita deliciosa La salsa no pica Y tiene mucho sabor Entonces para echarle con ganas Muy rico el sazón de los guisados Aquí de la doña Muy bueno este lugar Vamos a pedirnos un sopecito Se veían buenos y hermosos Le encargo ahora un sopecito De chorizo con papas Con frijolitos Con todo Crema, cebolla, cilantro Todo completito Hola chiquilla ¿Qué tiene que tomar? Ahí están los refrescos Se la da ahí en la hielera Papitas con chorizo Vean nomás ¿Va a ser mole? ¿Más al rato? Sí Órale ¿Valora la comida o qué? Sí Ya si quieren un plato Pues ya se les sirve Me va poniendo Voy a dejar también ahí La ubicación en el video Para los que quieran venir Sepan exactamente Donde llegar Que quede bien crujiente Doradito Delicioso La masa a diario A diario Al molino Masa fresca Para tortillas Deliciosas y frescas Ese sazón del hecho con lumbre No se puede lograr de otra manera ¿Cómo conocen aquel lugar? Rocio Pirules Los pirules Gorditas Tacos y gorditas Los pirules Eje 122 Para que chequen bien la ubicación Ahí en la descripción del video ¿Ya le doy su sope? Ya Ya quedó Echelo Dele Muchas gracias Ah pues está bueno Que le haya gustado No, está riquísimo Sí Comida También comida en platos Ah, ok ¿Cuánto va a ser? ¿En la comida? ¿En la pared se le da? En 65 ¿Mande? ¿Y cómo vende la comida señora? En 65 Con tortillas Y el refresco También se hace Este Agua No lo sé Nada más esto Uff Bien duradito por abajo Ve nada más Adentro Wow Los sopes también están De Sweet Baby Jesus Uff Y ahorita que le eché más salsa Si está picosita Pero buenísima Deliciosa Los frijolitos Están Perfectamente Bien guisados Y el sabor De las papitas Con el chorizo También Excelente Mmm Mmm Muy buena combinación Esa de Chorizo Con papas Ojalá pudiera quedarme aquí Comiendo una tras otra Tras otra Pero están bien llenadoras Mmm Oye Oye te hablo porque te quiero preguntar algo Mmm Está diciendo que hay dos tipos de salsa Una que es de chile de árbol Puro chile de árbol Dice Que es la picosita Y este es de jitomate Con poquitito chile jalapeño O serrano A veces la hacen de jalapeño A veces de serrano Buenísimas las dos Y este es de jitomate Jajaja Si Si Por eso viene por el burro Por eso viene por el burro Ajá ¿Cállate? 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 Este de acá es el mole A ver si está ahí Esta, esta, esta rata Acá va abriendo más Y el piso ¿Le pongo el cilantro a la piso de hilo? ¿Le pongo el cilantro a la piso de hilo? La maca improvisada Está genial ¿Cuánto le voy a deber, señor, entonces? Fue una quesadilla grande Fue un sope Una quesadilla chica Este, dos gorditas Y el refresco 95 Aquí le dejo Así está bien No se apure, muchas gracias Sí, así está bien Por dejarnos grabar, cómo no Claro que sí Ahora es hora de la gran sorpresa No olviden de ver La playlist de la mejor reacción Al final del video Mis suscriptores, ahí de mi canal de YouTube Y yo le agradecemos mucho En serio que nos haya dejado grabar Su amabilidad Su esfuerzo Lo apreciamos mucho La dedicación de todos los días Tener aquí comida para nosotros Sabemos Sabemos que no es trabajo fácil Y con todo y niño Miren nomás Con dos niñas Querer es poder Querer es poder Querer es poder Palabras sabias Pues muchas gracias Y en realidad apreciamos mucho eso Igualmente De parte en especial De uno de mis suscriptores Que se llama Iván Mercado Él las quiere agradecer Especialmente Y como símbolo de gratitud Con mucho cariño Y con mucho respeto Me mandó a mí Para entregar a ustedes Una propina extra De parte de Iván Mercado Me mandó Cien dólares Que son dos mil pesos De propina para ustedes En agradecimiento Y valorando mucho su chamba De propina No, sí En serio Se lo juro Si quiere Ahorita le explico Le explico Cómo está lo de mi canal Para que vea Entonces Aquí les dejo De parte de Iván Mercado Sus cien dolaritos Dos mil pesos Muchas gracias No hombre Gracias a ustedes Y gracias por No hombre Muchas muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Gracias gracias Muchas gracias Muchas gracias Por tu propina Iván Aquí entregada A las gorditas Tacos y quesadillas El pirul Muchas gracias Delicioso Y no se vayan Que vienen más saludos Y más shoutouts Hasta luego It's shoutout time Very, very special shoutout To this week's new Patreon Thank you so much Jessica Inouye For becoming a Patreon For supporting my channel You rock Jessica Thank you so much I really, really appreciate it If you want to know What the Patreon thing Is all about Just click the link up here It'll take you right to it So you can check it out And also a very, very special shoutout To this week's channel members That's right I have two channel members That rejoined the membership program Thank you so much Bella Ameilon And thank you so much Big shoutout to Joey Gonzalez Thank you so much For becoming members of my channel If you want to know What the membership thing Is all about Make sure to click the join button Below the video For a quick explanation Thank you all for watching this video Thank you all for liking Thank you all for sharing Thank you all for subscribing You guys are the ones That are keeping this Peace Suarez project alive And for that I'm forever grateful Peace The best reactions From giving $100 tips Here in Mexico Are on this playlist So click now Don't forget to check My other channel Bushcraft Camper Where I combine my two passions Cooking and eating food And the great outdoors Of course